hola amigos les vamos a aprender a dibujar al toilet titan timan titan camera man disculpen malas noticias fue infectado el titan camera man es cierto es un fan game llamado multiverso de los skiddy toilet donde está todo al revés los skiddy toilet son los camera man y los camera man son los skiddy toilet listo entonces vamos a hacer la cámara vamos a hacer aquí un círculo que es donde va a ir la luz el ojo de él comenten si ya conocían ese fan game inclusive está allí man con un cuerpo de camera man gigante estamos haciendo aquí las cámaras del titan camera man en version skiddy toilet hacer las cámaras de los lados hacemos un cuadrado y el lente ahora vamos a hacer los detalles que tiene aquí en la parte superior una especie de antenas que tiene y aquí la antena principal al titan camera man que lo hemos dibujado muchas veces en el canal hicimos la primera versión lo hicimos también en versión funko y la versión mejorada que es el titan camera man se los voy a dejar al final de este vídeo en la lista de reproducción de los dibujos de los skiddy toilet más de 100 vídeos van a encontrar y recuerden que hace poco subí el vídeo demostrando todos mis dibujos de los skiddy toilet la segunda parte les recomiendo ese vídeo está bastante cool ahí van a ver más de 40 vídeos más de 40 dibujos que he hecho y también la primera parte de mis dibujos de los skiddy toilet listo y aquí en la parte inferior vamos a hacerle otras cámaras que son las cámaras que tiene el titan camera man en la versión normal en los hombros que son esas cámaras que tienen todos los los cámaras común esto hacemos el lente otro personaje más para nuestra colección de los skiddy toilet ya creo que va a pasar a la colección de gartenos bamban gartenos bamban tengo más de 100 más de 120 vídeos los y los skiddy toilet creo que ya lo van a superar estamos a pesar a hacer el inodoro el aro de ella del sanitario en esta parte y aquí vamos a hacer como el núcleo la parte central que siempre llevan en el pecho todos los titanes y aquí hacemos un círculo para hacer esa parte donde lanza ese rayo espero les guste digo amigos este dibujo que estoy haciendo de el toilet titan camera man si les gusta recuerden apoyarme en este momento con un poderoso like mucho me gusta para que este vídeo llegue a muchos más digo amigos estamos a continuar aquí con el inodoro vamos a hacer la base del inodoro y hacemos estos detalles con una especie de patas listo vamos ahora con la a los lados tiene más una especie de armas comenten si quieren que haga más personajes de esta de este fangame vamos a hacer aquí todos los detalles que tiene vamos a hacer aquí todos los detalles que tiene listo ahora vamos con el arma de este lado del lado izquierdo hacemos lo mismo esperamos que el titán camera man nunca se ha infectado porque ahí sí sería la derrota de los camera man así como el titán speaker speaker man fue infectado y duró bastantes capítulos infectado y eliminó a muchos camera man el personaje más poderoso hasta el momento es el titán camera man listo vamos a hacer el tanque listo y en la parte superior vamos a hacer la tapa la tapa del tanque listo listo y ahora vamos a hacer unas grandes alas que tiene aquí en la parte superior para eso me voy a ayudar de esta regla voy a trazar una línea recta para hacer como una especie de boceto de las alas ahora una línea diagonal desde la punta del ala está la parte superior del tanque ahí bien, hacemos lo mismo lo mismo al otro lado listo Ahora vamos a hacer todos los detalles del ala Tiene una especie como de pequeñas cámaras Tiene muchos detalles, no es tan fácil hacer este personaje Listo, vamos con la otra ala Hacemos lo mismo Hacemos lo mismo Ya casi terminamos, digo amigos Listo, ahora vamos a hacer unas alas que tiene en la parte superior Ahora vamos a hacer algunos detalles que tiene Espero que ustedes lo dibujen en sus casas Y le tomen una foto y lo suban a sus redes para su colección de los escribe y toilet Listo, y vamos a hacer otras alas acá más pequeñas en la parte superior Y ya vamos a empezar a pintar, digo amigos Hacemos unas divisiones Y ahora si hemos llegado al momento del marcador Como siempre vamos a delinear toda la parte de afuera de nuestro dibujo Y vamos a empezar Y luego vamos a ahorrar todos los trazos que hicimos con los que empezamos a pintar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!